No supe hasta el momento de vivir Con un costado Tan solo con el lado que tenderé Para seguir Que fuiste como el modo de resumir mi todo Tu adiós es la tristeza que no puedo dividir Después de las simbiosis que lograron nuestras almas Y aquella rara alquimia que también se dio en la piel Me duele este momento como un desgarramiento Y hay algo mío dentro que se fue Amor No estoy despierto Decime que no es cierto Quisiera estar soñando con otra realidad En este desconcierto mi cielo se ha cubierto Y sé que se me ha muerto la mitad Me falta justo al lado tu parte y el costado Que nunca nadie más podrá llenar ¿Cómo ocupar con nada ese hueco de tu almohada? ¿Quién puede ya sentarse en el que fuera tu lugar? El drama y la cometa El drama y la cometa Hoy a vivir a medias Tendré que transcurrir Sin tu mitad Amor No estoy despierto No estoy despierto Decime que no es cierto Decime que no es cierto Y si eres personal soñando con otra realidad En este desconcierto mi cielo se ha cubierto Y sé que se me ha muerto la mitad Me falta junto el lago Tu parte y el costado Que nunca nadie más Podrá llenar